¡Questa que hay actriz! Buenos días y bienvenidos a este tren de transporte de planes. Este tren automatizado está conseguido para la mayor comunidad de los clientes y de los espacios de la instalación de investigación de Plan Mesa. Son las 8.42 de la mañana. La referencia de espera actual es de 29.45 grados. No me gusta la otra parte de la balonera del Viajón, no va a parar después de la situación que ever con el interior del día siguiente. Se su helmet pueda ir a la otra parte de los espacios de la 해야z de laruck ya que es su Car Por favor, no saquen los brazos por las partes del cuerpo, fuera que esté de ningún momento. No intenten abrir las puertas hasta que el tren se haya parado por completo delante de la estación. En caso de emergencia, los pasajeros deben estar en el centro de la estación. Si fuera necesario abandonar el tren, los primeros en ser evacuados serán los pasajeros discapacitados. Manténganse alejados de los raíles electrificados y diríganse hacia una estación de emergencia hasta que llegue a la estación. Si su destino es un área de seguridad de tomada más allá del sector C, tendrán que tomar un tren de alta seguridad en la central del centro de transporte. Si todavía no han hecho la declaración de necesidad del organismo de una institución regional, tendrán que presentarse al personal de Black Mesa para la tramitación de los documentos que les permitirán acceder al sector de alta seguridad del sistema de transporte. Si quieren hacer un transbordo a las líneas de seguridad media del sector B o C, tendrán que hacerlo antes de llegar a la central del centro de transporte en el control de seguridad del área 9. El acceso al sector de seguridad media está observando a los empleados de la instalación e investigación de Black Mesa y a los visitantes autorizados. Es necesario que lleven su tarjeta de seguridad en todo momento. ¡Hasta la próxima! Aquí huele Con amigos como tú, Kyo ¡Hey Calhú! ¡Parece que hoy va a ser un día largo! ¡Que te vaya bien Calhú! Ese tren se está transfiriendo a la línea del sector C del sistema de transporte. Es un área de seguridad media de la instalación de Black Mesa. Asegúrense de llevar su tarjeta de seguridad en todo momento. Llegada a las instalaciones de seguridad del Área 3. Llegada a las instalaciones de seguridad del Área 3. La puerta no responde a tu pase de identidad. Déjame probar a abrirla por este lado. De acuerdo, creo que lo he conseguido. De acuerdo, creo que lo he conseguido. Recuerdo por Calhoun. Esta mañana hemos tenido problemas en toda la instalación. Problemas con los sistemas, fallos de seguridad... Es asombroso que todavía no hayan cerrado este lugar. Problemas con los sistemas, fallos de seguridad del Área 3. ¡Hasta loco! Calhoun, ya sabes que no puedes hacer la guardia sin tu arma. No puedo acceder a mis archivos. No puedo contestar mi correo. Ni siquiera he podido entrar en mi oficina. Es un detalle por tu parte venir esta mañana, Calhoun. Sí, sí, lo sé. Problemas con el sistema de acceso. Espero que estés preparado para hacer un torno largo. No tengo más tiempo. Si no consigo entregar el impuesto... ¡Mi da Quc. ¡Pcomo! Yicida, que estaría seguro. AQ. El lugar número 6 sexual enágina absence... ...daorús ...a sur trabajo, 하uen... ...deUS ...se llegué... ...se llegué... ...deUS ...se llegué... ...deUS Oh oh, ¿y ahora qué? Parece que algunas personas tienen problemas con el ascensor de acceso... Lo siento, Calhoun, no estoy de guardia. Ve y mira qué puedes hacer. ¿No deberías estar ya de guardia? Calhoun, ya sabes que no puedes hacer la guardia sin tu arma en el cinturón y el uniforme. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va todo? ¡Gracias! ¡Ya empieza, Katsune! ¡Gracias! Sé que tienes libres un par de días más Pero si quieres ir al campo de tiro Hay mucho sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S imports! ¡Istoína! ¡Qué pasa, Katsune! Debidos ¡int哈哈 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que te vaya bien, Calhoun! ¿No tienes trabajo que hacer, hmm? ¿Piensas lo mismo que yo? Quizás Vale Sí Esto debería servir No suena bien Déjeme ayudarle Espero que sepa lo que hace Desde luego En teoría ¿No huele usted a quemado? No sabría decirte Correcto Probemos esto Por poco Oh no Bueno ¿Alguna idea sobre qué hacemos ahora? No me atrevería a hacer hipótesis ¿Quién es el responsable de esto? A mí no me preguntes ¿No deberías estar vigilando Donuts y café en estos momentos? Sí Si esperas el tranvío para ir al sector Será mejor que vaya sentando He oído decir a alguien Que todos los tranvías de este extremo de la instalación Tienen problemas ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, ya es hora. No le pagamos a tu gente para pasear por ahí cuando le parezca bien. Consiga que esa cosa funcione para que pueda seguir con este maldito día. ¡Gracias! 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 Recoplición... detectado estallido de alta energía y el actor hidroiteriano. ¡Precoplición! ¡Arcoplición! ¡Arcoplición! ¡Agree! Recoplición... Me sorprendería que uno de ellos tuviera cerebro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!